... ¡Ay hombre no puede gritar! ¿Cómo esta usted? ¿Todo bien? Aquí... malosa pero... Ah ¿tiene gripe? Sí, tengo gripe y me dio mucha diagena ¿Que? si a morir, ay hombre, como esta, ay pues tiene la S, ah si tengo la S, quien te la pegó, no se sabe, Dios, porque imagínese, no, cuida si Pito esta con otra, ay no, yo no se, y te pegó VIH, ay ay ay, entonces esta con la raya amarilla, estaba, pero ya estoy más aguantada, ah pues se te quitó, ah si se te quitó esta bien, si, si, ay hombre esta flanquita, estoy media floja si estoy, se te bajó la barriga, si, bueno, pero esto es bueno, esta flaquito, mire ella, si, esta flaquito, ay hombre, ay hombre, entonces estaba guácala, ay, estaba guácala vale, cuantas veces iba por segundo el baño, ay vale, la noche entera y el día entero, ah si, cuantos días duraste con eso, ay yo duré 5 días con eso, ay hombre, pues es mucho, o cualquiera se pone flaco con eso y se marea, hasta que se muere, y no te dio mareo, como que no, cansada de darme mareo, y comiste, seguía comiendo, no ha comido en todos esos días, no imagínese, claro que no, no ha hecho ni sopa, sopa si, ok, si pero vale, y Pito no te masajeaba, ay no, no, así floja no, así no, no, ahora usted esta, ah pues esta brechando Pito ahí, ay hombre, ay, ese otro que esta muriendo también, ay hombre, pues le vio el virus, si, 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 pero el estaba para la clínica, ah, pero esta malo, esta sudado, esta sudado, cuidado si estaba engabeado, ahora cuando llegaba, ay no, 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 ay no, se te voy a ir, ah, todo bien Pito, ay, todo bien Pito, ay hombre, que tiene, este, te lo comiste anoche, a quien, a Pito, si, no, si, le lo comí anoche, mira, te traje un papel que te mandaron, aquí, ya, mira, Eso te lo mandó Isabel Wilson, de allá de New York. ¿Léela? Es una carta. No, yo no sé leer. ¿Usted no sabe que yo no sé leer esto? Ah, ¿crees que tú estás leyendo? ¿Léelo que sea ahí? Ah, que yo no sé leer. Sí, pero comienza. Tú lee una poesía ahí, porque ya sé que tú estabas leyendo. Ay, Dios. Yo no sé leer. ¿Y esa es la poesía que tú sabes? ¿La poesía? Sí. ¿Y qué es la poesía que yo tengo? La que tú se hecha siempre. ¿Yo vi de claro y yo es? Sí. Ay, Dios. ¿De la ya te escribió eso ahí? Yo vi de claro y yo es. Yo vi de campado oscuro. Yo vi de olvidarse dos cuando estaba en Mase. ¿Y eso qué dice ahí? No, eso no lo dice ahí, no. Yo no. Dátelo a Pito que lo leas. ¿Usted sabe leer a Pito? ¿Sabes? Ay, Dios, me está muriendo. Está muriendo Pito. Ninguno de los dos sabemos del esto. Ay, Dios. Yo no me rí. No, ninguno de los dos. Yo no sé del esto. Dice aquí. Yo vi de claro y yo ve. Yo vi de campado oscuro. Yo vi de que lo votaron por estar cogiéndose el burro. Ese dorado. Ay, pa' la gloria. Papá Tapito, di una risa tú. Mira ya. Ya, esto es para tu cocina aquí. Déjame dárselo a la doña que lo lea. Sí, de atrás. Cosita para tu cocina. Que te mandó Isabel Wilson. Ah, pues yo le doy gracias a Isabel. Oye. Un zapacón para el baño. Oye. Una cubeta para trapear. Un juego de calderos. Tres calderos de diferentes tamaños. Una olla grande para que le haga caldo de pata de vaca. A Pito. A Pito y Patín. Ya, yo se hubiera caído bien ahora con esta gripe y esta maleza. ¿Se hubiera caído bien? Sí. Un arroz para la nevera. Ah, pero qué bueno. Siete cantinas plásticas chiquitas. Un abanico de teletal. Oye. Gracias, señor. Qué bueno. Te voy a echar fresco. Tres organizadores plásticos para la cocina. Oye. ¿Cómo te vas? Yo no te los subí ahora porque tú los rompes. ¿A que yo los rompo? ¿Es verdad? No, no. Para que cuando te entreguemos la casa esté bien bonita. Claro que esté bien bonita. Un juego de copas plásticas. Seis copas. Ajá. Un paquete de papel de baño de cuatro. Un paquete de toallita de cocina. Oye, oye. Una escobilla para lavar el inodoro. Ajá. Un cepillo de pared. Sí. Una cantina grande. Ajá. Para cuando tú hagas la sopa la puedas guardar ahí. Ah, bueno. Un cuchillo. Un exprimidor de limón. Sí. Tres cucharones. Yo sí, yo he visto esas. Medio balón de desinfectante. Ajá. Dos vasitos más plásticos. Ajá. Ajá. Un colador. Sí. Tres brillos. O sea, dos brillitos verdes. Ah, bueno. Está bien. Una esponja, que es un brillito con esponja. Sí. Sí. Un jabón de fregar en pasta. Un pilón. Ajá. Una funda de hace de cinco libras. Sí. Y un galón de cloro. Oye. ¡Gloria a Dios! Gloria al padre. Esa cumbra está allá para la cocina nueva. Sí, pero hay que darle gracia a Dios. Isabel Wilson se ha fajado. Ah, de Isabel Wilson. Ella ha mandado varias candelitas y ya fue que te compró la persiana. Y la puerta de la casa. Sí. Ya tú sabes. Lo que es que Dios le tenga que sea de bendiciones, que Dios le ayude, que Dios le amparo. Y esa mujer, ¿tú la conoces? Yo no la conozco. Ella ha venido aquí. Ella no ha venido aquí. Ni que ella sea loca por venir aquí. Ella está loca por venir aquí. ¿Y quién va a ayudar a una gente sin conocerlo? Bueno. Una gente, unos lomero como ustedes. Ajá, unos lomero como ustedes. ¿Y quién lo va a ayudar sin conocerlo? ¿Y quién lo va a ayudar sin conocerlo? Sí, es verdad. Porque nosotros somos unos lomeros. Eso, ella ha integrado también a mucha gente, a su familia y cosas. Sí, claro. ¿Me entiendes? Su hija también. Sí, a la hija mía también. Y por otra mano también ha puesto a otra gente que te ayuden a ti también. ¿Me entiendes? Eso es cosita que falta. Sí, en par de días ya eso lo arreglamos. ¿Este día eso se resuelve? La doña te va a entregar una candelita y doña Isabel de lo que fue mandando para comprarte todo eso trate que tú viste que tú lo estás viendo que están pasando ahí ahora mismo. Sí, que están pasando ahí. Sí, porque yo lo voy a poner en el video. Sí, ya. A relucir ahí. Claro. Entonces, ella te mandó lo que quedó, una candelita ahí. Te quedan 100 pesos ahí. Mira, dice para Mireya de parte de Isabel Wilson de New York. Ah, pues yo le doy muchas gracias. Aquí hay una cuanta candelita y más que tú estás floja ahí para que puedas. Para que bebas sopa. Yo no sé si tú lo vas a tapar porque no lo vas a poder contar. No, yo no lo vas a poder contar pero me lo cuenta usted. No, usted tiene que aprender, compadre. Yo no sé contar. Y cuando yo no te. Oh, está otro. Tú vas a tener esa casita Mireya ahí. Ah, que tú tienes a otro. Oye Pito, ¿qué que tienes a otro? Mira, déjate 100 allá en el sobre. Estoy viejo. No dejes nada. En el fondo, en el fondo están. Más para adentro, más para allá. Ahí te ves. En la orilla del río. Donado. Ay, hombre. Mire, ella no puede reír. Sí, mucho cuidado. Sí, se tira un peo. Se jodió. Se jodió el que está atrás. ¿Cuánto hay ahí? 200. Ajá. Ah, pues sabe. 400. Sí. Oh, mire ella. No, no, yo no sé. Ahí es que yo pierdo. Sigue con la chiquita. Primero. 400 dijiste. Ya hay 400 Mireya, no lo hagan. Ya hay 500. Ajá. 500. Sigue con la de abajo, que son chiquitas. Ajá. Sigue otra de abajo. Aquí hay. 5 más 2. 500. 5 más 2. 800. No. No. 5 más 2 son 7. Ah, sí. ¿Cuánto? 700. ¿Cuánto? 700. Ah, tú dijiste que 700. Sigue, 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 sigue. 2,000. Ajá. Y 2,000. ¿Más 700? ¿Más 700? ¿100? ¿100? ¿9,000? ¿5,000? No, no. ¿3,000? ¿3,000? ¿2,000? 200. 200, ya. No, pero no. Dorado. Ay, hombre. Si usted había visto con ellos, después le pregunté a esa vecina. Sí, dice que la vecina estaba guapa con usted, porque usted nada más era ahí que. ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¡Oh! Porque tengo los intestinos flojos. ¿Y en qué lo hacía, Mireia? ¿En una cubeta? No, en una cubeta, en un baño. Ajá. ¿Y dónde está ese baño? Ese baño está ahí, y allí hay baño de madre, y en la repina. Tú dijiste que eres monte, dijiste que te pican las avipas. ¡Ay, no! ¿Quién dijo? ¿Me dijeron así? No, vale, no. ¡Mmm! ¡Mmm! Usted celebra, vale. Mireia, ¿y por qué a veces tú tienes ojera? Ah, porque yo no duermo, vale. Ah. ¿Es por eso? ¿Te pone a ver el celular? No, tampoco. Yo chateo poco, ¿eh? Ah. No, ahí no, pregúntale a Pito, que Pito no ha peleado porque yo vivo chateando con ese celular, no. Ah. Eh, yo tengo problemas en el sueño. De insomnio. Del sueño tengo yo problemas porque el que no duerme está loco. ¿Y de insomnio tiene? No, no, no. ¿De insomnio no tiene problemas? No, lo que yo tengo el problema es de no dormir. Sí. Ahora, mire, me cayó esa diarrea. Del sueño, sí. Oiga, ahora me cayó esa diarrea y no podía dormir. Mireia, la diarrea tiene que darte a ti cuando te estén carriendo. Ah, no, no. ¿Para qué? Para que la gente que va atrás vaya rebalando, compadre. Y no te alcanza. Ay, dorado. En una competencia, tú corriendo adelante y tirando para atrás, todo el mundo va a rebalar. Mireia, entonces tú tienes problemas del sueño. Sí, yo tengo problemas del sueño. ¿Pero insomnio nada? No, no, yo sueño, sí tengo muchos problemas porque yo todo el tiempo... Ajá. Mire, en el que vivía aquella casita, ya va a lo que ayer, no sé, como dicen ustedes. ¿Te levantas de madrugá? Tenía yo que levantarme de madrugá. No, ella no, ella sí tiene que ir. Por mí se le bendiga a ustedes. Amén, oye, estamos ahí. Cuando viene amanecer, mire, oye, cuando viene amanecer, ya yo estoy a levantar. Eso es, que yo no duermo. Yo no duermo. Ya. Pero mire, sí, ya, señor. No, 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 vamos. Hoy tan rápido. Entonces no vas a poder ir para el dentista en todos estos días, ¿cuándo te va a aliviar? Bueno, cuando, 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 oh, pero hasta yo me alivio porque si no me muero tengo que aliviarme, ¿verdad? Y si te mueres, ¿con qué tú quieres que te entierren? En el cemitério allí, como le ha dicho mucha gente, que está bien cerca. Ah, ¿no quieren la cuchilla, no? No, porque yo ya está ahí mismo, no es que lleve para la cuchilla, yo voy ahí. Pero que te tire en caña abajo ahí cuando va a redonda. Caña abajo. Ay, pero dorado, ¿cómo la haces? Entro en Yaguacil. ¿Cómo que hay en Yaguacil? Sí. Ay, ay, ay. Mire ya entonces, pero tú me tienes confundida porque tú no sufres de insomnio, pero sufres del sueño. Sí, yo sufro. Que casi no duerme. Que no duermo. Pero insomnio nada. No, vale. Pito está bien de insomnio y todo. Sí, Pito está bien. Pero yo no duermo. ¿Usted no duerme? Yo me estoy pasando que yo no estoy duemiendo. ¿Y usted, Pito, de insomnio no tiene nada? No, no. Ah. No duermo. Pero del sueño, sí. Yo creo que las malas noches son las que me ponen viejo. Pero pónganse a ser chiquichiqui cuando se despiertan. Aprovechen el tiempo en algo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué mire ella? Ay, 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 ay. Pónganse a amortiguar la cama. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, ande Nancy tú vas, aquella que te va a llevar, pues yo estoy trabajando mucho. Ah, sí, trabaja, trabaja. A menos que no sea después de las elecciones, ¿me entiendes? Sí, está bien, está bien. Pues yo estoy trabajando mucho ahora. Sí, 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 sí. Pero me tiene eso confundido. Entonces de insomnio tú no sufres nada. No, yo sufro de sueño. Porque yo voy a mentir a Nancy, porque si no duermo, tengo que decir que no duermo. Y ahora duermo bueno. ¿Y el USB está bien? ¿Eh? ¿El USB está bien? Sí. ¿Y el CPU? Sí. Este dorado. ¿Pito, está bien el USB? No sé, porque... ¿Y el CPU? Cuando uno está cojo... Oye, que cuando uno... ¿El CPU está bien, Pito? Ah, que cuando uno está cojo y él está cojo ahora, dice él. Ya. Mire, aparece el burro y coman algo. Sí. Compran comida, porque eso es lo que fortalece el cuerpo. Sí, el Pito es lo que tiene que decir. ¿Entienden? Ajá. Usted sabe que cuando le mandan una candelita así, yo le cojo algo, pero no le voy a coger nada. No, ay, no. Porque son muy ching. Sí. 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 Ese es lo único que sea. Le cojo es para los que estamos comprando de la casa. Sí, yo sé, yo sé, Dorado. Dígale a esa gente que se animen, que le ayuden. ¡Anímense, mi gente! ¡Anímense, anímense! Vamos a terminar esa cosa. Sí, que terminen eso. Sí. ¡Anímense, anímense! Ya. Pues tú está la... ¿Cómo es que se dice? Trimbilín. Ah, y él sabe, Pito, no tiene que decirle nada. ¿Usted no sabe cómo es? Bueno, se fue como de la cena. ¿Quién es? Dique Trimbilín. ¿Quién era el que estaba, Pito? Yo, yo, ¿cómo era él? Eh, ¿quién? Jonathan. Jonathan. Es que se me hace con él. ¿Quién es Jonathan? Uno que... Es que le despacha a usted. No, es que él vive en la capital, el que vino aquí ayer, Pito. Es que usted, sí. ¿Ah, que él viene a grabarlo, es? Sí. No, no. Pero es que él dice, ¿no le llamó a usted? No, no sé quién es, ¿no? Es que él no sabe. Es Jonathan. Es que él no sabe. Es que usted, mire, ella tiene muchos seguidores. Es que yo tengo mis seguidores y usted no los conoce. Lo único malo es que ya no bebe romo ni cerveza. No, yo ni bebo romo ni cerveza. Pero usted dejó eso porque yo le iba a decir para... Yo bebo. ¿Usted bebe? Yo bebo un condío. Ay, ay, ay. Ande, no sepa la patora, ni el sacristán, ni el moradillo. Yo no lo creo. Sí. Yo no creo eso que usted bebe. Un condío. Usted no es hombre de esos. Y hay muchos cristianos que beben vino. Que beben vino. Y se jactan y se ponen a hablar de y pararte. No, no, Dorado, no. ¿No crees eso de mí? No, Dorado, no. Hay que comprar fideos porque Pito no está comiendo arroz. Ah. Ni yo tampoco. Y Trimbilín se levanta. Ah. Y que Trimbilín. Bueno, mire, ya que Dios te bendiga. Amén. Y para adelante. Yo no bebo nada. Sí. No. Bueno, que Dios me lo lleve. Lo que yo bebo un ching a veces. A los dos, a donde van. Es agua. ¿Usted está oyendo? Uh-huh. Que Dios me lo lleve a donde van. ¿Cómo para donde van? O para donde van, para su casa. No, no, para la casa. ¿No van para la casa ahora? ¿Para dónde van? Vamos para un sitio que no podemos decir, mire. Ah, no, no pueden decir. Es un secreto. Ah, no, pues es un secreto. No, no lo pueden decir. Sí. Pero que bañen con Dios. Con Dios y María. Y María. Ah, pues tú eres católica. Así que dice católica. Ay, Dios. Yo le agradezco mucho a ustedes que vinieran a visitarme. Ajá. Les doy muchas gracias. Pero ni siquiera un asiento nos brindan. Esos dos. Pero donde hay un mueble hermoso nos van a brindar y que silla. Oye, oye, dice que un mueble. Dice que un mueble. Dice que un mueble. Dice que un mueble. Dice que yo por desbarazarlo. Ese mueble no, no, no. Ah, mire, ya, pues tú no tienes mueble, ¿no? No. Ni comedor. No, yo no tengo nada. Todo eso falta para la casa. Mire. Sí, pero. Ni cama. Ni cama tampoco. La cama dice que suena juiki juiki. ¿Y juiki juiki? Cuando usted. Mira, pues yo enseñarle una cosa adorada. Venga usted también. No, a mí el que me llama me engaña. No, yo tengo que engañar. Llámala usted. Venga, para que usted ve esta nevera. Mire, mire. Ay, la dañó, pito. No, no, mire. Ah, está limpiecita. Abajo, mire usted. Ay, hombre. Como que tiene un... Se oscidó. Sí, abajo. Le cayó un agüita. Eso fue así, porque esa nevera vive. Limpiecita. Ah, sí, tiene agua. Mire ella, pero. Mire. Ay, hombre, no tiene nada. Un chis de hielo. Pero limpia así está. Ah, sí. Y, 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 y. Y Pecuesín, también para limpiar. Sí, también. Claro que sí. Claro que sí, Dorado. Pito. Y Isabel Wilson hizo que se afeiten estos días. Yo voy a seguir afeitándome también. Dice que hay, pues tiene cabello. Ay, pues tiene cabello. Ah, también hasta usted lo hicieron afeitar así. Ay, hombre. Sí, yo también se lo sigue, pero ahora yo la tengo ahí. Ay, hombre, le di un mareo. Le di un mareo y cayó. Bueno, pero quiera Dios que te ayuden, que tenga tratecito nuevo. Bueno, quiera Dios. Porque ya tiene unos tratecitos ahí, sí, que te puso Isabel. Te doy muchas gracias. Bueno. Gracias a ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Que Dios lo acompañe. Ay, Dios. Bye, Dios. Ay, hombre.